La historia de la tierra La historia de la tierra La historia de la tierra En 1917, en la época del presidente Venustiano Carranza, comienza la historia de los asentamientos humanos en el antiguo vaso de Texcoco. El 6 de abril de 1949, el presidente de la República, Miguel Alemán, entregó al Estado de México los terrenos del lago de Texcoco. Las primeras tres colonias fueron la México, el Sol y Juárez-Pantitlán. El 18 de abril de 1963, la 41ª legislatura expidió el decreto número 93, por el que se erige el municipio de Nezahualcóyotl. Las colonias del vaso de Texcoco pasaban a ser el municipio 120, denominado Nezahualcóyotl, decreto que entró en vigor el 23 de abril del mismo 1963. El municipio de Nezahualcóyotl tiene un territorio de 63.44 kilómetros cuadrados, que corresponde al 0.28% del total del territorio del Estado de México. Nezahualcóyotl concentra a 19.324 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio está conformado por 85 colonias y lo habitan, según el último censo sociodemográfico de 2005, 1.140.528 personas. Casi todos los hogares cuentan con energía eléctrica, drenaje y agua entubada. El proyecto Ciudad Jardín Bicentenario se ubica en el bordo de Xochíaca y originalmente se asienta sobre 100 hectáreas, de las cuales 60 están destinadas exclusivamente a espacios deportivos, áreas de juegos infantiles y extensas zonas verdes. Las restantes 40 hectáreas son zonas comerciales, hospitalarias y de servicios. El Parque Zoológico del Pueblo fue reinaugurado el 5 de febrero de 2003. Se asienta en 8.5 hectáreas. Tiene a poco más de 260 animales, de 59 especies de aves, mamíferos y reptiles de todas las regiones del mundo. En el municipio existen 508 escuelas públicas, de las cuales 113 son de nivel preescolar, 243 de primaria, 68 de secundaria, 34 de nivel medio superior, 3 de nivel superior más una privada y existen también 29 centros educativos para adultos, 16 escuelas especiales y una escuela de Bellas Artes. Existen cuatro universidades en el municipio. La Unidad Académica Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Lasalle, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y una Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Nezahualcóyotl cuenta con 12 bibliotecas, 4 casas de cultura, un centro regional de cultura, un centro cultural municipal Dr. Jaime Torres Bodet, dos librerías públicas y un centro municipal de educación para adultos. El municipio cuenta en sus avenidas con obra escultórica de importantes artistas mexicanos como Humberto Peraza, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Fernando González Gortázar, Manuel Felguérez y Sebastián. Además del Complejo Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario, existe el Polideportivo Metropolitano en la colonia del mismo nombre y el Estadio Mundialista Nesa 86. Nezahualcóyotl también ha sido cuna de connotados deportistas como Humberto La Chiquita González y Belén Guerrero, entre muchos más. Nezahualcóyotl lee. La biblioteca Dr. Jaime Torres Bodet recibe diariamente a 1,112 usuarios, es decir, alrededor de 26.696 personas por mes. Hasta el año 2003, la población económicamente activa era de aproximadamente medio millón de personas. Existen 80 mercados, conocidos como Tianguis, destacando el de San Juan, cuya extensión es de unos 4 kilómetros y se instala únicamente en los domingos. Existen 1.257 policías municipales, quienes se desplazan en 184 patrullas, 126 motocicletas, un camión antimotín, uno con plataforma y con casi un millar de armas en uso cotidiano. Los helicópteros Coyote, de cinco plazas, respaldan, incluso en vuelos nocturnos, el trabajo en tierra de la corporación. En la localidad existen más de 600 hospitales, entre consultorios médicos, centros de salud, clínicas particulares, dispensarios, laboratorios, sanatorios, farmacias con consultorios, clínicas de asistencia social, centros naturistas, medicina estética, clínicas dentales, rescate y la Cruz Roja. En el municipio existen recintos religiosos de las principales denominaciones, como la católica, mormonas, evangélicas, luz del mundo, etc. La palabra progreso significa desarrollo continuo y general de la ciencia, la técnica, la civilización y la cultura. Y eso es precisamente lo que se percibe en el municipio. Quienes recuerdan a Nesa hace más de 40 años, comparan aquella situación con las condiciones actuales y no dudan en calificar el desarrollo del municipio como asombroso. Este ha sido el trayecto de Nesahualcóyotl a Nesa. No hemos llegado a la meta final. Si acaso, hemos alcanzado una meta intermedia. Lo que quiere decir que sólo estamos cobrando impulso. El coyote en ayuno es ahora un coyote con hambre de prosperidad. Nesahualcóyotl a Nesahualcóyotl. Nesahualcóyotl a 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 N ¡Gracias!